En su momento lo estuvimos hablando que iba a haber un fraude, pero al final fue tal la avalancha de votos a favor de la derecha que ese fraude ha quedado, digamos, en nada. Pero, ¿qué opina usted de esto? Bueno, a ver, asegurar no asegurar nada, porque no hay ninguna prueba de que se hayan alterado los votos por correo. Tenemos eso sí, la evidencia, esta vez sí, de los famosos tiques de correos en los cuales se daba por enviado un voto a personas que habían ido a entregar un paquete. Dicho esto, queda la sospecha de que esa maniobra que ha salido a la luz a través de esa chapuza informática haya podido mejorar los resultados, como dices y como han dicho desde elecciones transparentes, esta inusual subida de Íñigo Rejón, del partido de Íñigo Rejón más Madrid, que por otra parte se explica a través de la gente que se ha marchado de Podemos a este partido y también de los votantes del PSOE que hayan ido a parar al partido de Más Madrid. A favor de esta hipótesis, yo puedo decir que conozco gente de Podemos que se han pasado, me lo han contado amigos en su trabajo y tal, a Íñigo Rejón y también votantes del PSOE que se han pasado a ese partido. Ahora bien, la subida tan grande que ha tenido, unido a esta operación que se está gestando de elevación de Íñigo Rejón para sustituir a Pablo Iglesias como referente de esta supuesta izquierda alternativa ya totalmente metida en el sistema y en la casta, bueno, pues nos deja la duda. A mí, desde luego, yo tengo sospechas de que se han inflado esos votos para Más Madrid porque me parece una barbaridad lo que ha subido, pero de ahí a asegurarlo, Jesús, pues no, no, una cosa es sospechar y otra cosa, pruebas no hay ninguna sobre esto. Don Rafael Palacios, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en el Mundo del Rojo, un fuerte abrazo. Pues un saludo a toda la audiencia y a los compañeros ahí presentes en el plato. De su parte.